¿Qué tal? ¿Cómo están? En el programa que hoy tenemos preparado en nuestro espacio de psicología queremos hablar de dos conceptos que parecen iguales pero son distintos, agresividad y violencia. Ustedes preguntarán por qué hacemos esto, pero seguro que es una situación bastante familiar, por ejemplo en un campo de fútbol, chicos, chicas jugando y empieza la agresividad en las gradas por parte de los propios padres. Catalina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto tiene más importancia de la que parece, ¿no? Efectivamente. Y podríamos decir que las conductas que observamos por parte de esos padres y madres son más bien conductas violentas, aunque tengan un fondo de agresividad, pero es la expresión de violencia. Para diferenciar una cosa de la otra, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que la agresividad es un instinto natural de la mayoría de seres vivos del mundo animal. Entonces es un impulso, es una emoción que de hecho nos ha permitido prácticamente a todas las especies sobrevivir y seguir llegando a nuestros días. En cambio, la violencia es una conducta aprendida, cultural, que únicamente se desarrolla en el ámbito de los seres humanos. Somos los únicos del reino animal que desarrollamos conductas violentas. Dice Rojas Marcos, el famoso psiquiatra que seguramente a mucha gente le suena, que la semilla de la violencia se siembra en los primeros años de vida, se desarrolla durante la infancia y comienza a dar sus frutos perversos en la adolescencia. En todo caso, lo que vemos es que claramente es un proceso de aprendizaje el de la conducta violenta. Por otra parte, la agresividad tiene bases biológicas, tiene explicación desde el punto de vista de nuestro sistema endocrino, desde el punto de vista de nuestro sistema hormonal, y vendrían a ser esos impulsos que en un momento determinado nos preparan para una situación de lucha, de huida, cuando nos sentimos amenazados como especie. Por lo tanto, la agresividad incluso podríamos decir que es necesaria y que cumple una función adaptativa, es la que nos prepara para poder dar esa respuesta y salir de un problema o de una situación de peligro frente a nuestra integridad. Pero la agresividad no lleva implícito la intención de querer dañar o perjudicar a la otra persona, cosa que sí se desarrolla en el caso de la violencia. La violencia es una conducta intencionada que tiene por objeto dañar voluntaria y conscientemente a otro. Entonces, hay esos matices que las hacen diferentes. En el ejemplo que poníamos al principio, la conducta de adultos, de padres, madres, en los campos de fútbol o a veces en espacios de ocio, y ese tipo de riñas son peligrosas porque evidentemente son un modelo, son un referente que empieza ese proceso de aprendizaje por parte de los niños, que son los que lo observan y los que lo van integrando como una respuesta válida, normal, y que luego ellos pueden reproducir. O sea que hay varias cosas, los niños son esponjas, siempre se dice, entonces todo lo que ven lo pueden reproducir o probablemente lo hagan. Y un dato muy importante que has dicho, la violencia se aprende, podemos decir, ¿no? Sí, sí. Entonces, podemos recabar en las personas violentas, violencia de género, vienen un poco conductas aprendidas, responsabilidad un poco familiar en este caso. Claro, la violencia de género es uno de los posibles tipos de violencia y como hemos comentado en algún otro programa, también tiene que ver con una situación de poder y con una situación de jerarquía que en determinados casos algunos hombres consideran que tienen sobre las mujeres, pero desde luego no hay duda en que es una conducta aprendida, la conducta de violencia. Otra cosa es que, como luego también veremos, a veces sea difícil controlarla, porque sabemos que hay determinados aprendizajes, sobre todo los que se hacen a edades tempranas, como estamos comentando, que luego permanecen y se perpetúan a lo largo de toda la vida de la persona. Es un instinto primario que se manifiesta. ¿Qué tipos de violencia podemos decir que existe? ¿Hemos comentado la violencia de género? Sí, podríamos diferenciar algunos tipos. La primera que seguramente nos viene a la mente es la violencia física, o sea, la violencia en la cual alguien utiliza golpes, patadas, algún tipo de arma para dañar y para mermar físicamente a la otra persona. También tendríamos la violencia emocional o violencia psicológica, en la cual, a través de la palabra, a través del insulto, del menosprecio, de intentar degradar a alguien, se le ejerce todo ese tipo de violencia. En realidad, hablaríamos de la violencia de género, como hemos dicho antes, y también podríamos hablar de la violencia sexual, cuando se intenta someter a alguna persona a alguna conducta que no quiere, o incluso, aunque para muchos sea exagerado, los piropos, los insultos, también podrían estar catalogados dentro de esa clase de violencia sexual. Y un poco volviendo a la violencia contra las mujeres, en este caso, todo lo del juicio de la manada, si era violación o no, también meten un poco el concepto de violencia, si hubo violencia en el ataque o en la situación, o sea, que es muy importante ese concepto. Sí, ahí quizá tendríamos que entender ese concepto desde otro matiz, que sería el matiz jurídico, el matiz que la definición jurídica, efectivamente, del código penal. En ese apartado no nos vamos a meter, no lo vamos a confundir con la definición que estamos dando, pero, evidentemente, el concepto de violencia, lo que sí lleva implícito es lo que decíamos antes, la intencionalidad, la intencionalidad de someter, de hacer daño, de perjudicar a otra persona. Y ese detalle, por supuesto, que en todo este tipo de casos, la violación es claramente un acto de violencia, es violencia sexual y es violencia de género cuando se comete contra una mujer. No nos olvidemos que a los hombres también los pueden violar, a los jóvenes, a los niños, pero en estos casos, cuando se comete contra una mujer, claramente sería un acto de violencia de género. Bueno, estamos exagerando un poco, a lo mejor, yéndonos a los términos más agudos, por así decirlo, pero hemos empezado diciendo que la violencia puede estar en todas partes y la tenemos más cerca de lo que pensamos. Desde casa dirán, bueno, vale, yo despierto conductas agresivas, rozando la violencia, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se controla esto? Bueno, no es excesivamente fácil, pero tampoco es imposible. Lo primero, lo fundamental, va a ser que seamos conscientes de que todas las personas, en mayor o menor medida, en algún momento podemos ser violentos. ¿Quiénes que no ha, por ejemplo, yendo al volante de un coche, no ha soltado alguna barbaridad, algún insulto, ha hecho un gesto obsceno y violento contra otro conductor o conductora, pues por el hecho de que ha entendido que ha cometido algún tipo de infracción. Entonces, hay actos violentos que los tenemos aprendidos y los tenemos integrados en nuestra propia conducta. Uno de los primeros elementos para controlar eso es que seamos conscientes de cómo canalizamos nuestra ira, nuestra agresividad, que nos demos cuenta y que nos paremos a pensar si yo acabo de insultar a alguien, por ejemplo, en el coche, ¿qué es lo que me está pasando? Si es que tengo algún tema que me genera estrés, por ejemplo, ese sería un aspecto importante para controlar. Otro aspecto que es bastante interesante es revisar qué mentalidad tenemos, porque muchas veces tenemos la mentalidad de ganador-perdedor, es decir, para que yo gane, otra persona tiene que perder y al revés. Eso hace que entendamos las situaciones, que haya situaciones que nos generen frustración, que consideremos que si las cosas no salen tal como yo quiero, pues eso ya me pueda generar enfado o ya me pueda generar una necesidad de ataque hacia otra persona. Ese sería otro aspecto. Aquí te vendría mucho el deporte, ¿no? Por eso de los enfados en el fútbol, todo esto. Claro, y esa mentalidad competitiva que también hemos desarrollado. Otro aspecto que nos puede ayudar, como nos ayuda a tantos otros temas, pues es trabajar nuestra propia relajación, nuestra propia vuelta a la calma después de situaciones estresantes. Todo eso también nos puede ayudar a manejar la violencia y la agresividad. El ser capaces de generar pensamientos positivos, es decir, aprendemos a veces a quejarnos o a sentirnos frustrados por las cosas que nos salen mal, pero no siempre aprendemos a dar valor a lo positivo, a sentirnos bien cuando las cosas nos salen bien, que eso sería a veces un buen antídoto contra la violencia. Y en todo caso, y como decimos siempre, cuando nos damos cuenta de que nos es muy difícil controlar ese tipo de conductas, pues no nos olvidemos de acudir a un profesional. En este caso, pues a un profesional de la psicología, que evidentemente nos puede aportar instrumentos, herramientas, mucho más personalizadas y mucho más concretas para cada situación que se dé. Pues Catalia, nos quedamos con que muchos actos de los que tenemos todos son ejemplo a seguir por las pequeñas generaciones. Cuidado y que la agresividad no está mal, incluso necesaria, pero que la violencia, por favor... Hay que controlarla, sí, sin duda. Pues muchas gracias Catalina, gracias a vosotros.